Demonia, este es el kill Dime lo que quieres tú Eres una demonia cuando se apaga ya la luz Con mil defectos y con mil virtud Pero lo que me gusta es tú aquí Demonia, báilame Yo sé lo que quieres Sabes lo que vamos a hacer Demonia, báilame No perdamos más el tiempo Todo que se templó yo te voy a recorrer Demonia, báilame Yo sé lo que quieres Sabes lo que vamos a hacer Demonia, báilame No perdamos más el tiempo Todo que se templó yo te voy a recorrer Báilame, báilame, báilame Báilame, báilame, báilame Eres como el mango, muy jugosa Yo sé que tú eres peligrosa Tú me pides, tú no quieres Que te regales rosas En la calle eres mi reina Que mi cama es una demonia muy golosa Yeah, yeah, yeah Ya no confía ya en el amor Porque le jugaron una traición Yo soy un demonio Demonia, tú eres una demonia Demonia, y yo no te tendré compasión Demonia, báilame Yo sé lo que quieres Sabes lo que vamos a hacer Demonia, báilame No perdamos más el tiempo Todo que se templó yo te voy a recorrer Demonia, báilame Yo sé lo que quieres Sabes lo que vamos a hacer Demonia, báilame No perdamos más el tiempo Con todo que se templó yo te voy a recorrer Báilame, báilame, báilame Báilame, báilame, báilame Esta noche estamos fuera del infierno Así que me quemo Tanto temprano con el fuego ya nos quemaremos Tú eres ajena, yo soy ajeno Déjame probar un poquito de tu veneno Yo sé que esto eres una demonia Enamoraste ni una forma Tienes algo que me agobia más Báilame, báilame, báilame Demonia, báilame Yo sé lo que quieres Sabes lo que vamos a hacer Demonia, báilame No perdamos más el tiempo Todo que se templó yo te voy a recorrer Demonia, báilame Yo sé lo que quieres Sabes lo que vamos a hacer Demonia, báilame No perdamos más el tiempo Todo que se templó yo te voy a recorrer Báilame Tres mundos dentro, claro de la C SSKill Desde la ciudad de Dios La City Family Yeah Audi Récord